Los alfareros que por varios años le dieron fama al Barrio de la Luz en Puebla, hoy ven cómo poco a poco se apaga este oficio que se resiste a extinguirse por completo. En la calle de Juan de Palafox y Mendoza del Barrio de la Luz, se encuentra uno de los pocos talleres de alfarería que se mantienen activos. Ahí se fabrican principalmente cazuelas, atoleras, mezcaleras, vajillas, jarros, candeleros y trabajos especiales para restaurantes, recuerdos o eventos especiales fabricados con barro proveniente del municipio poblano de Amozoc. Las piezas van desde 1 hasta los 65 kilos con un costo de hasta 1.300 pesos y cumplen con las normas oficiales mexicanas. De acuerdo a publicaciones del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la alfarería es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. En México se estima que el oficio data de poco más de 4.000 años. Los alfareros del Barrio de la Luz actualmente trabajan en lograr un taller escuela, así como la creación del proyecto Corredor Turístico, con lo que se espera se revalore este oficio. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.